La siguiente paciente fue atendida en la conferencia dictada el 7 de junio de 1998 en el Centro Comercial La Casona. Había unas 300 personas asistentes. Fue escogida entre varias que dijeron tener necesidad de la terapia regresiva. Esta muchacha fue seleccionada por el mismo público porque manifestó tener mucho temor a los hombres, angustia, depresión. Incluso se puso a llorar en el momento en que estaba exponiendo su caso. Al hipnotizarla y decirle que ubicar el origen de su temor a los hombres, vimos que lo que aparentemente tenía era la influencia de un espíritu. Al dialogar con este supuesto espíritu, nos encontramos con una muchacha que decía ser campesina. Había sido violada por su padrastro. Ella tuvo que irse de la casa. Fue violada por otros hombres. Luego se enamoró de uno, medio campesino, que vino a la ciudad y no sé en qué negocios raros estaría. El caso fue que lo mataron. Esta muchacha había quedado embarazada. Decía tener unos mellizos. No aguantando la situación, se suicidó lanzándose al vacío desde un edificio. En vista de que no quería perdonar a su padrastro ni a los que le hicieron daño, le dijimos que se ubicara en una vida en la que hubiera sido feliz. Allí es cuando llega María José una vida en España. La suicida se llamaba Natalia la española María José. Observarán que son dos personalidades muy distintas. Tanto María José como Natalia y posteriormente otra vida en Madrid cuando era una niña que todo lo tenía que imaginar porque no tenía nada. Vía en la pobreza, su padre era alcohólico, su mamá prostituta y ella tenía que imaginar que jugaba, que tenía una amiga que pescaba, que metía los pies en el agua sin haber agua, etcétera, etcétera. Al despertar, al final de la sesión, esta muchacha manifestó sentirse muy bien. posteriormente la llamé por teléfono a los seis, siete días de haber ocurrido esto y sus parientes, su familia, su tía, me dijeron que estaban muy felices y que esta muchacha que se prestó para la hipnosis también lo estaba. Lo que van a escuchar ahora comienza en el momento en que es Natalia, la muchacha que se suicidó. No se grabó desde el comienzo la sesión, pero consideramos que lo que van a escuchar es más que suficiente para que se formen una idea y cada uno deduzca si cree o no cree en la reencarnación y en espíritus. Vale la pena que analicen las diferentes personalidades. Natalia, ¿qué te impide irte? ¿Qué te retiene? Mis hijos, mis mellicitos. Si esos mellicitos también murieron, ya son espíritus. No, ellos tampoco se han ido. Ellos están ahí, están abajo. No sufren, viven bien. Tienen un papá. Natalia, tú dijiste que estaban en tu estómago. y que murieron y que murieron cuando te lanzaste al vacío. Sí, pero ellos están abajo. No están conmigo. Por eso los quiero, por eso los quiero para mí, porque me hacen falta. Ustedes entienden por qué no están juntos. Ella cometió suicidio. Va a la escuridad. Los niños no eran culpables, no pueden ir a donde va ella. Están separados. No suben a la paz porque su muerte fue en condiciones muy distintas. Aunque murieron el mismo día en la misma forma, el motivo de la muerte fue distinto. para ellos fue algo casual. Para ella no. Natalia, ¿dónde estás hay oscuridad? Sí, hay una luz arriba. ¿Hay una luz arriba? Sí. Natalia, ¿te has permitido subir a la luz? Sí, yo quiero. Si no, no, porque yo quiero a mis hijos. Me hacen falta, pero sé que no me los puedo llevar porque ellos necesitan vivir. Natalia, ¿cuánto tiempo más o menos llevas con Salomé? Un año. Un año. Un año. ¿Puedo saber por qué estás con Salomé? Necesito desahogarme, necesito vengarme. Natalia, ¿conocías desde antes en esta vida actual o no anterior a Salomé? No. No. ¿Puedo saber por qué la escogiste a ella? Ella es bonita. Es atractivo. Atrae a los hombres. y porque me da pesar también porque ella es muy tierna y quiere a todo el mundo. Pero yo necesito, necesito vengarme de lo que me hicieron. una obsesión no está con ella por nada con ella, o sea que es más fácil en un momento convencerla de que evolucione. En el libro yo les explico que no todas las opciones son por venganza con la persona que está en obsesión. Puede ser por miedo, por soledad, por amor. En este caso porque le está sirviendo de canal, de medio, de ella desahogarse. y ella no evolucionaba a la luz, está todavía en este plano material y siente todas las emociones del plano material, el odio, el rencor, el miedo, la soledad, la tristeza. Los hijos no están aquí. Esas criaturitas eran inocentes, vuelven otra vez a donde estaban. Ella no los ve, no están ahí, no los encuentra, los está buscando. y no los va a encontrar. Salome está triste conmigo porque dice que nadie la quiere. Pero es que a mí me va a pesar de ella, yo me quiero ir por ella, pero necesito vengarme, yo me quiero ir, yo quiero subir. hasta lo viva desesperada. Natalia, ¿recuerdas la historia de Jesús o nunca te la contaron? Perdón, sí, Natalia. Natalia, ¿alguna vez en tu pueblo escuchaste hablar de Jesús? mi padrastro no me dejaba ir a misa, que porque los hombres me miraban. Lo que pasa es que el día que yo estaba en el callejón era porque me iba a encontrar con un hombre y me iba a ir a vivir con el hombre porque mi padrastro no me dejaba salir de la casa y yo estaba volada. Natalia, te voy a contar la historia de Jesús porque veo que no la sabes. Fue un ser muy bueno, un hombre que nos vino a enseñar el amor, el perdón, que escogió doce apóstoles que le ayudaran, doce amigos y todos doce lo abandonamos, que calmó el hambre a la multitud, que sanó toda clase de enfermos y que aún así lo crucificamos injustamente. Yo no creo en Dios. Natalia, ¿qué religión tenías? Atea. Eras atea. Natalia, esa vida que tuviste yo estoy seguro que no fue la única. Tú has tenido más vidas y con seguridad has tenido vidas en las que has sido feliz. ¿Quieres que vamos a buscar una vida en la que hayas sido feliz? Sí, yo me quiero olvidar de todo. Vamos a hacerlo. Feliz. Natalia, voy a contar de uno a tres y viaja profundo, busca una vida en la que hayas sido feliz que yo sé que la vas a encontrar. Uno profundo, dos más profundo, tres, ubícala. Estoy en España. España. En Sevilla. 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 Tengo más o menos cinco años. Pero estoy muy contenta. Tengo muchos amigos. Estoy muy rica. Vivo en un palacio. ¿Usted que preguntaba por la voz? El palacio es grande, muy grande. Tengo una Ana, tengo tutores y me cae muy bien el tutor de inglés. Me hace cosquillas. Me hace cosquillas siempre que me ve. me enseña inglés, me enseña hebreo, me enseña otro idioma que no entiendo. No lo hace escribir, pero creo que se llama de eso que hablan los padres. ¿Usted habla de eso? de eso? ¿Usted de eso? ¿Usted habla ¿Usted latín? Sí, latín. Latín, me está enseñando latín, pero así como yo no entiendo. Me hace reír, me hace reír mucho. Tengo un hermano de 25 años que tiene una novia muy linda. Mi padre es el rey. ¿Usted es el ¿Usted es el ¿Usted rey? ¿Usted ¿Cómo te llamas? Mi tutor Luis. ¿Cómo? Mi tutor Luis me dice Cebollita. El tutor le dice Cebollita. Pero mi nombre mi nombre no lo recuerdo porque es muy raro. espérate y ves yo me acuerdo hombre María José claro ¿Cómo se me iba a olvidar si mi hermana y la novia de mi hermano me decían José ¿Qué ¿Cómo te llamas reyes? ¿Cómo hay novio es el hijo de otros reyes pero no sé qué reyes porque yo de política no sé nada tengo un vestido largo muy lindo es un vestido divino lleno de no sé si son esmeraldas o son rubíes pero tienen piedrecillas yo le hago con mi padre porque quiero ir a la escuela pero mi padre insiste en que me pone tutores y yo no quiero que me pone tutores la nana la nana es una bacana conmigo y hace merengados merengados de piña merengados de melocotón son ricos y me como un plazado grande en este momento me estoy comiendo uno delicioso es de cereza banana cerríe conmigo que porque yo soy mi charra pero es que no es que sea charra sino que es que ella es la que me hace reír a mí entonces yo le respondo y entonces ella también se ríe entonces María José ¿cómo es tu cuerpo? Ay pues apenas tengo cinco años no tengo nada hay pero es que yo me miro al espejo y yo soy muy linda yo me miro al espejo y soy muy linda a pesar de que tenga cinco años pero voy a cumplir los seis y va a ser una rumba que voy a invitar a todos los amigos que tengo aunque no tengo muchos tengo cuatro parezco son muy lindos son muy queridos y mi novio mi novio mi novio es el hijo de otros reyes no sé cómo se llama lo conozco hace quince días ay pero es que yo lo quiero mucho vale vale yo lo quiero mucho vale es un chaval divino es un chaval lindo y me trae cositas siempre que viene nunca soy triste siempre río que año es María José espérate espérate yo me acuerdo a ver mi padre tiene un reloj en la biblioteca que indica que son las seis y media al lado tiene un calendario ay pero más feo se lo regaló una novia hace como hace como dos meses se lo regaló la novia y indica que es mil ochocientos mil ochocientos setenta y cinco ay pero a mí ni aterra ese calendario me parece miedos pero a él le gusta siempre que lo ve me dice ay María yo me acuerdo de Paola y qué pasó con tu madre María José mi madre mi madre se murió cuando me tuvo a mí pero pero mi nana es como si fuera mi madre porque ella me cuida ella me hace de comer rico y y y ella me aconseja me dice me dice cosas muy lindas María José tu nana te canta alguna canción de cuna sí me canta una que me hace reír mucho porque es muy linda y ella canta muy lindo y tiene una voz divina la quieres cantar para mí pequeña princesita tus ojos son azules tu boca rozadita eres una princesita y no me acuerdo de más María José adelántate un poco en ese periodo de tu vida hasta que seas mayor adelántate un poco tengo 18 años y tengo novio el mismo de siempre creo que se llama Felipe ya sí me acuerdo Felipe Ortiz Ortiz Grisales sigue siendo un chaval muy bueno ¿qué has estudiado María José? pues mi tutor el que me parecía guapo me estuve enseñando ahí esos idiomas latín y otros idiomas ahí pero no me aprendí ninguno me dices algunas palabritas que te haya enseñado tu tutor Flick slow o algo así significa amistad proselini que significa hermosura ay esperate yo no acuerdo no no recuerdo más buenos días buenos días buenos días buenos días buenas noches buenos días buenos días buenos días en hebreo no me acuerdo y en latín no sería el más difícil de todas ay María José espera un momento ahí ¿dónde están los del grupo? que alcen la mano callen para siempre ¿qué opinas? ¿la despertamos? no ok María José María José ¿eres feliz? en esta vida soy muy feliz me voy a cazar María José mira a tu novio míralo a los ojos los ojos son el espejo del alma y obsérvate tu novio ha estado contigo en algunas otras vidas no puedo creerlo es mi hermanito Julián el novio en esa vida es el hermanito Julián en esta en Natalia en Natalia por eso estamos con Natalia este año es 1875 1875 está a punto de casarse con el que en una vida posterior va a ser su hermanito por eso el amor por el hermanito es lo que yo les decía ahora un parentesco espiritual ay no puede ser se muere se muere mi novio dos meses antes de casarme está aprendiendo está aprendiendo el desapego ese espíritu le está sirviendo de modelo de plantilla para que ella aprenda el desapego entonces se lo hacen se lo quitan en que comillas en esa vida joven se lo vuelven a quitar como hermanito el desapego no lo ha aprendido María José ¿qué religión tienes? ay soy católica católica y en la otra ustedes recuerdan que era atea mi padre me lleva a mitad todos los días y me da una pereza es que ese tipo no sé si no hablar bobadas y a mí me da rabia porque yo no entiendo nada que se pone a hablar de cosas que ya pasaron a mí lo que me gusta es que la gente se hace una fila muy larga y se van a comer y como yo no puedo me da rabia pero hay veces me encuentro con otro chaval más lindo que Felipe pero él no me para bolas tiene más años que yo tiene como 10 ay se acabó la misa ay ya era hora me acaban de comprar un helado de chocolate suizo ay es el que más me gusta de ese me compra mi nana siempre que va al mercado de ese siempre me compra aunque yo estoy un poquito hostigada me lo sigo comiendo María José mira si tu nana ha estado contigo en alguna otra vida búscala mírala a los ojos en este momento es mi madre en este momento es mi madre en qué momento en qué vida ahora la de Salomé te hago una pregunta estoy hablando con Salomé o con Natalia en este momento estás hablando con María José en este momento pero eres el mismo espíritu de Natalia o de Salomé no te entiendo la pregunta no te entiendo la pregunta les expliqué que vamos en grupos entonces es posible que sea la mamá de Salomé pero ella no hay relación o sea de grupo simplemente ahora desenredamos la madeja María José ¿cómo tratas a tus criados? ay yo los adoro ellos son muy lindos el chofer de la limusina se llama Simón es flaco desgarbado pero me cae muy bien siempre me deja sentar adelante aunque a mi padre no le gusta a mí me gusta más adelante porque él me hace reír y me deja meter los cambios ¿qué edad tienes en ese momento? ocho años ocho como es común que está más esto común se volvió a ocho de veinte que tenía ahora regresó a ocho mi nana ay yo la adoro ella es mi madre las muchachas que cocinan en la cocina ay pues son como son como cinco pues sí sí son cinco hay dos que me caen gordas porque me tratan mal pero es que me tratan mal no hay yo no me dejo entonces les contesto cuando mi padre se da cuenta de que yo les contesto me coge a pela pero como yo no lloro le da rabia María José mira si alguna de esas dos criadas con las que vas mal ha estado contigo en alguna otra vida hay una gorda que fue mi padrastro fue mi padrastro la que le cae mal la cocinera que me odia pero es que me odia no me gusta quedarme sola con ella que siempre me pega y me mechonea ¿qué quieres decir cuando mencionas mechonea? me jalan mis rizos me jalan mis rizos y me revienta la boca pero no con la mano con un tubo es un tubo largo de madera María José ahora que te das cuenta de que has tenido otras vidas y otras vidas en las que has sido feliz ahora que te das cuenta de que simplemente en cada vida estamos aprendiendo el amor el perdón la humildad la aceptación la justicia la caridad la compasión ¿el perdón estarías dispuesta a perdonar al que fue tu padrastro? como les dije ahora antes de morirme a mi me hacía falta me hacía falta no se por qué pero el me hizo sufrir mucho porque me hizo sufrir mucho pero me hacía sí, me hacía falta y me hacía falta ¿estarías dispuesto a perdonarlo? sí, ¿por qué no? bien con un amor infinito saca de tu alma ese sentimiento que tenías contra él ese resentimiento ya entiendes que somos espíritus que vamos en evoluciones paralelas aprendiendo en conjunto no hay nada más lindo que es perdonar estoy abrazando a alguien estoy abrazando a alguien a la gorda no sé por qué pero me dice cebollita no me gusta que me diga así porque a ti me decía mi tutor pero yo la dejo me da risa de verla tan fea ahí si es que el uniforme lo tiene que mandar a hacer la cocina es muy grande y no cabe si no he hecho se tiene que meter de lado entre el pollo y la estufa mira como ya no le guarda resentimiento mira como antes te burlar de ella ay pero es que es muy fea déjalo el pelo que tiene unas trenzas larguísimas le llegan hasta el culo ay pero es que son muy feas llenas de canas y de cosas ay y se amarra una cinta miedosa pero ya me cae bien ya perdonó ya me cae nomás de bien que le ayude a veces a mi nana a hacerme los postres le ayude a mi nana a hacerme los postres ya la perdonó escuchaste si te escuché deja de ser metido mentiras tampoco mi tutor como así quien era antes o quien era que o que mira si ha estado contigo en otras vidas ay sabes que era uno de los que me violó pero como yo lo perdoné yo lo quiero mucho es que vuelvo y digo no hay nada más lindo que perdonar y sobre todo yo que tengo todavía ocho años una niña con rencores imagínate y bien contenta no ¿por qué será que todos tienen relación? porque estamos aprendiendo en conjunto somos como personajes de obras de teatro que en una comedia nos toca hacer el papel de malos el papel de buenos el papel de regulares y en la siguiente comedia en otra obra de teatro a veces nos toca cambiar papeles sabes todavía quiero saber por qué vivo angustiada me gustaría saberlo búscalo ¿cómo se llama María José? María José María José viaja profundo por tus vidas pasadas y entiende que sucedió entiende la causa por la cual como Natalia vivías angustiada entiéndelo no sé bien qué año es no sé qué bien no sé bien qué año es estoy en Madrid estoy debajo de un puente pero no porque vivo allí supuestamente estoy pescando pero allí no hay pescados porque no hay río ay no se rían yo vivo sola no tengo amigos me hace falta hablar con alguien la soledad otra vida la soledad mi padre es alcohólico y mi madre es ramera ramera un término que utilizaba en España vaya que soy triste tengo una amiguita la única amiguita se llama Claudia pero nadie la ve solo yo la veo ella es la única que me entiende una amiguita imaginaria ay estoy descalza metida supuestamente los pies en un montón de tierra pues qué hace el agua a mí me toca imaginarme todo porque porque yo vivo sola en mi casa me toca imaginarme todo porque vivo sola en mi casa pues imagina que está pescando no hay agua que tiene los pies en el agua pero están en la tierra mire cómo vive su personaje vivo muy bien no soy ni pobre ni rica vivo bien con mi amiga Claudia ella verme conmigo pero en realidad me hace falta hablar con alguien de verdad verdad la famosa soledad de ella en la vida actual me hace falta tengo muchos rencores reprimidos contra mi padre y mi madre que son los únicos familiares que tengo en este momento ¿cómo te llamas allí? Paola Paola ¿cuántos años tienes Paola? tengo 15 15 ¿tienes novio? no te digo que no conozco a nadie pero todas se ríen mucho Paola ¿quisieras perdonar a tus padres? no sabemos por qué ellos actuaban así no sabemos por qué tu mamá era ramera mi padre no es que mi madre se llevaba a los hombres para la caza y a mí me tocaba vela ¿cómo se lo chupaba? y andaban en pelota por toda la caza mi padre borracho y cuenta cedaba Paola ¿quisieras perdonarla? sí bien hazlo saca de tu espíritu saca de tu alma ese sentimiento contra tu mamá el perdón tiene que ser voluntario que ella lo decida yo no se lo puedo obligar no valdría cinco centavos ay pero en esta vida si soy muy fea uy ese pelo ¿cómo eres? mira soy bien flaca porque como no como yo creo que sufro de anorexia este no tengo ni tetas ni culo tiene más Claudia que yo tiene más Claudia que yo ella estaría treinta y seis y yo treta ya única y mira que ya tengo quince años pero ah bueno ¿te aceptas así como eres Paola? hay veces me da rabia porque no me conquisto ningún macho pero hay eso que importa al fin y al cabo no conozco a nadie vivo sola tragando mis problemas Paola mira si ya perdonaste a tu mamá yo la perdono pero ella sigue de ramera y me estoy yendo de la casa y Claudia Claudia ya no existe me estoy yendo pero no estoy brava yo no mi madre sí me acaba de echar Paola mira si tu madre está contigo en alguna otra vida no no está quisieras pero es que yo no tengo nada que perdonarle si era un pobre borracho que bebía y tirado quieres mirar si él ha estado contigo en alguna otra vida míralo a los ojos lo mantiene cerrado sí para que veas que sí que me deberían de dejar hablar que después se me olvida todo espérate los acaba de abrir vaya no lo puedo creer no no está ninguna otra hay algunos que no nos va a tocar posiblemente pero no ay yo sigo caminando solita sin Claudia Paola ¿qué año era? todavía no lo recuerdo no lo recuerdo y no tiene donde mirar a lo mejor ni sabe leer Paola ubícate en el último instante de esa vida a ver cómo mueres ubícate allí recuerden que la meta principal de nosotros es la sanación de ella de pronto nos estamos desubicando y nos vamos se nos olvida que estamos buscando es que se vaya a la la vaya no me acuerdo pero es para ti verás yo pienso estoy tirada en la orilla del mar estoy deshidratada tengo los labios resecos deshidratada labios resecos como te dije ahora sufro de anorexia sufro de anorexia no come estoy desnuda no hay nadie el mar me me dio moja el mar me dio me moja tengo el pelo sucio pelo sucio de que moriste paola me está llevando el mar tengo miedo me viene un tiburón me está arrancando un brazo paola mira todo desde afuera que no te afecte míralo desde afuera me está arrancando un brazo y me está doliendo siento como que mi brazo estuviera todavía brazo fantasma pero al fin y al cabo no soy capaz de moverme no tengo fuerzas ya me comió todita ¿vas hacia alguna luz? no ¿ves alguna luz en algún sitio? todo está negro bien oscuro bien oscuro paola ¿qué consideras que aprendió tu espíritu en esa vida que acaba de pasar? que a pesar de que uno no esté apoyado por los demás a pesar de que uno no tenga muchas cosas uno las debe brindar y con amor que no hay que guardar rencores que hay que perdonar no tiene por qué ser egoísta ni humillativo si tienes más que los otros no los hagas sentir mal paola ¿consideras que de las tareas que llevaste a aprender en esa vida te faltó alguna por aprender? la felicidad no fui feliz ni un solo instante y estuve sola me hubiera gustado tener con alguien con quien hablar y con quien reírme la felicidad no fui feliz ni un solo instante y estuve sola me hubiera gustado tener con alguien con quien hablar y con quien reírme ¿Qué consideras que tenías que aprender de esa soledad? No sé No sé ¿Aceptaste con amor tu soledad o renegaste de Dios en algún momento? Yo vivía resignada Es que ni siquiera sabía que existía Dios ¿Qué religión tenías? Yo no sé si había religiones Ninguna ¿Crees en otras vidas? Sí Bastante Paola, mira si hay alguna luz cerca de ti No hay ninguna Todo está oscuro Tu ángel ha estado siempre contigo Tu ángel, yo sé, nunca te abandona Búscalo Ya lo encontré Paola Pregúntale a tu ángel Que se accede a darnos unos consejos a los que estamos hoy aquí reunidos Él dice Que a las mujeres hay que respetarlas Que son unas porcelanas Y que sin ellas los hombres no vivirían Porque por ellas fue que nacieron Que están bien machos Y que las traten bien Que no las hagan sufrir Como me hicieron sufrir Tengo miedo Tengo miedo En este momento tengo miedo ¿Puedo saber por qué tienes miedo, Paola? ¿Puedo gritar? Sí No se rían, por favor Que estoy muy triste Que no se rían Ni que hablen, hombre Que todos estén callados No sé por qué tengo miedo A Paola la persiguen Ay, de nuevo, hombre Muy bien flaca que es Ay, no se rían, por favor Que estoy triste Y tengo miedo otra vez Paola Mira con mucho amor Lo que sucedió allí en esa playa Eso fue parte de tu proceso, Paola Vamos a empezar el perdón Desde ahí Con esos seres Por eso estaba desnuda en la playa Paola Mira con un amor infinito Lo que haya sucedido allí en esa playa Fue parte de tu proceso Algo tenías que aprender de allí Por eso la oscuridad Por eso no ve la luz Está con rencor Está con resentimiento Por eso le digo ¿Dónde está la luz? No la veo Paola, mira con un amor infinito Lo que sucedió Hay tres alemanes Que me persiguen Desde que yo estaba en Como se llama esta tienda Ahí venden Venden ropa Pero yo no estaba comprando Estaba pidiendo limosna Me vienen persiguiendo Desde esta tienda Que se llama Berlín Berlín Boutique Venden ropa Acabo de salir Y hay tres hombres Que me están siguiendo Yo les dije que una regresión Demora en promedio tres horas Pero a las tres horas Le garantizo que la persona sale Otra, irreconocible Vaya Es que tengo miedo Paola Mira con mucho amor Lo que sucedió Pero es que ¿Cómo quieres que lo vea con amor? Cuando no te No sé ¿Qué es esa palabra? Ay ¿Pero por qué? No puedo correr ¿Por qué? Porque mis piernas Son muy delgadas No soy capaz Con ellas No se me mueve Y no se me mueve No la siento Y no puedo correr Los hombres me vienen Pazerriendo Y no siento las piernas Ay, no la siento Entonces no puedo correr Uno de ellos me coge Ni siquiera tengo fuerzas Para hablar Me coge Me coge al hombro Ay, esta de noche Hay mucha arena Y mucha agua Huele a sal En la playa Hay mucha arena Mucha agua Huele a sal Estoy desesperada No puedo ni hablar Paola No necesitas volver A vivenciar eso Míralo como una película Que ya pasó Y observa Que vas a tener Más oportunidades Más vidas Algo tenías que aprender allí Uno me está Separando los pies Porque no tengo ropa Son muy grandes Son bien altos De nuevo Tengo ganas de gritar ¿Lo puedo hacer? Sí Paola Ya tú sabes Que esa vida terminó Fuiste al mar El tiburón Devoró ese cuerpo Ese vestido Que tuviste Pero tú eres un alma Eres un espíritu Que no morirá Nunca jamás ¿Estarías dispuesta A perdonar A los que ultrajaron Ese cuerpo? No ¿Y sabes por qué? No Mira Yo no tuve apoyo Yo no sé Que la palabra amor O sea que a mí Ni me la mencionen Porque yo amor Por esa gente No puedo sentir Yo sé que perdonar Es lo más hermoso Que hay Y que ayudar Al otro también Pero ellos No me ayudaron A mí Y ellos Ellos no me quieren Tampoco Paola Déjame un momento Con María José Ubícate en el momento En que eres María José Vaya Estoy de nuevo En Sevilla María José Quisieras perdonar Desde esa vida A esos hombres Que te ultrajaron Cuando eras Paola Claro ¿Por qué no? Hazlo Ya Aunque no los veo Los perdono Paola Paola ¿Quisieras perdonar A todos los que han ofendido A Natalia En la vida actual? Es el mismo espíritu ¿Lo puede hacer? Sí ¿Quién es Natalia? Adelántate A unas vidas futuras Tuyas Y la vas a encontrar Ya la encontré Bien Ahora sí Como María José Quisieras perdonar A todos los que la ofendieron A ella A Natalia Y a Paola ¿Sí? Sí Claro Ya los perdoné Hombre Tú si repites María José Ya que los has perdonado Quisieras decirle a Natalia Explicarle Que vaya a la luz Que evolucione Que vaya a la dimensión Que le corresponde Natalia Está subiendo En este momento Tiene un vestido blanco Pero ella no me ve Ella está subiendo Subiendo Ya no la veo Ya se fue María José María José Permanece ahí un momento Que quiero hablar Con Salomé Déjame con Salomé Un instante Pero permanece allí Salomé Quisieras perdonar A Natalia Todos los inconvenientes Todos los malestares Que haya causado En tu cuerpo En tu vida actual Yo la perdono Ella no tiene la culpa De haber sufrido Ella no tenía la culpa De que la mamá Se le muriera Y que tuviera Un padrastro Tuvo la culpa De haber De haber sido violada Veinte veces Veinte Y eso vive en mí Esas violaciones Viven en mí Todavía Y aunque Natalia Se haya ido Todo eso está en mí Bien Déjame con María José Otro momento María José ¿Escuchaste lo que dijo Salomé? Claro Sí lo escuché ¿Podrías tú Desde ese plano En el que estás Llevarte Esas sensaciones De violaciones Y ese temor A los hombres? Fíjate que eso Es cosa de ella Yo no puedo hacer Nada por ella Cada uno Tiene su forma De pensar De sentir Y de vivir Las cosas Donde a mí Me hubieran violado Este momento Estuviera triste Todavía Natalia Se mató Porque ella quiso Y este es problema De ella Si Salomé quiere ¿Cómo es que se llama? Salomé ¿Salomé? Sí Salomé ¿Qué? ¿Qué apellido es Salomé? Osorio 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 Yo tenía un tío Que era apellido Osorio Si Salomé Osorio Quiere Quiere olvidarse De Natalia De todo lo que le hicieron Eso es problema De ella Siendo yo lo haría Pero es que Yo no puedo pensar Por dos No soy tan inteligente Pues vaya Si no me aprendí El latín María José Busca un momento A tu ángel Quiero hablar con él Aquí estoy Maestro ¿Le puedes dar un consejo Tú A Salomé? Yo creo que Salomé Le debería buscar El nuevo El lado Bueno a las cosas Creo que ella Se fija mucho En los defectos De las demás personas Pero no en No en los defectos físicos Ni en los defectos Que tienen normalmente Sino en los defectos Que tienen con ella ¿Me hago entender? Yo no entendí Mira por ejemplo Una persona Puede ser muy mal geniada Con todo el mundo Pero ese es el carácter De él De esa persona Pero si esa persona A Salomé La trata De cierta forma A Salomé Le duele Entonces A Salomé Eso es lo que no le gusta Ella tiene que entender Que no todas las personas Pueden ser iguales Con ella Que no todas las personas La quieren Que no a todas las personas Le cae bien A pesar de que ella Quiere a todo el mundo A pesar de que ella Intente no tratar A mal a nadie A pesar de que ella Tenga resentimientos Con su tía Maestro ¿Me haces una definición De Jesús? ¿Una descripción? ¿Una descripción? Jesús lo es todo Jesús nos Es lo máximo En los guía Nos dice Que lo bueno Que lo malo Es el ser Más extraordinario Que haya Jesús Jesús nos Trajo acá Al mundo Para que nosotros Aprovecháramos De él Hiciéramos de él Cosas buenas Y no cosas malas Jesús Está en todos nosotros Y es el lado bueno De todos nosotros Hasta el más sicario Hasta el más sicario Hasta el que mata más gente Hasta el más ladrón Hasta el que más odia Hasta el que más rencores guarda Hasta el que más defectos tiene Tiene cualidades Que no se las deja ver Y esas cualidades Son Dios Son Jesús Porque él siempre va a estar En cada uno de nosotros Salomé te quiere decir algo En esos momentos estoy triste Porque yo quiero mucho A mi tía Gloria ¿Por qué lo deje Sin darme cuenta? Porque le pido perdón Salomé te voy a contar Una historia Ante el rey Salomón Un soldado llegó Con un bebé Y dos mamás Dos mujeres Que decían Ser la madre del bebé Dos mujeres Que alegaban Y discutían Y decían Yo lo quiero El pobre soldado Estaba encartado Porque no sabía Cuál era la verdadera mamá Él sabía Que era imposible Fisiológicamente Que dos mujeres Fueran madre De un mismo bebé El rey Salomón Tenía fama de sabio Analizó el caso Y le encontró La solución Pero es que eso se puede Mira Dos viejas lesbianas Pueden adoptar A alguien Y eso se puede Vaya Pero es que tú Sin nombre Que a todo Le pones cosas Y así Pues si todo Tiene que ser Al pie De la letra Pues no te he terminado De contar la historia O tú te la sabes No, no me la sé El rey encontró La solución Esta mujer decía Yo quiero al niño Y la otra mujer También decía lo mismo Yo quiero al niño Que le partiera la mitad Eso hizo el rey Ay, güemadre Y entonces el niño Había muerto Y ahora que le tocó Los pies Bien de malas Que le iba a acariciar A qué le iba a dar besos A qué le iba a contar cuentos A la nalga Oye, no me toques el pie ¿No te he contado La historia completa? Bueno El rey le dijo Soldado, prepare la espada Yo voy a contar De uno a tres Y cuando yo diga tres Usted lo parte Por la mitad Pero no por la mitad Que dice María José Si no La mitad de la cabeza La mitad de la nariz La mitad del pecho La mitad de la mitad Y una pierna Para cada una Ay, entonces ¿Cómo camina? ¿Y cómo te acuesta? Pero ahora vas a ver El final de la historia Cuando el soldado Levantó la espada Preparándose Para que el rey Contara de uno a tres Una de las dos mujeres Dijo Soldado No lo parta No lo mate No le haga daño Es cierto que yo quiero al niño Pero además de que lo quiero Lo amo Déselo entero Vivo A la otra mujer En ese momento El rey Conmovido Descubre Quien era la verdadera madre La verdadera era aquella Que además de quererlo Lo amaba El querer es posesivo Yo quiero Es que es mío Es mi pertenencia El amar Es altruista Da Sin esperar Recibir nada a cambio Ahora sí Déjame Con Salomé Un momento María José Salomé Yo no me quiero Yo estoy pasando muy rico Y tengo sed Te podemos traer ¿Quieres café colombiano? ¿Agua? Quiero agua Un poco ¿Se acabó? Yo quiero más agua Tengo ganas de un pastel De los que me hacía la nana No mentiras Yo sé que aquí no los hay ¿Cómo eran los pasteles Que te hacía la nana? Eran bien grandes Eran como así Y yo Me metí ahí Es que me encantaban Y yo creía que te me iba a acabar Y no le daba a nadie Mira Por encima Tenían una cubierta De blanca Con Pues con la fruta De la que era El postre O el pastel Y tenía Digamos que fuera de Teresa Entonces tenía Teresa por encima Y por dentro Era como Era como Cremoso Y tenía Un hojaldre Un hojaldre Crujiente Cuando lo hacía Con cereza Le echaba Avellanas Cuando lo hacía De mango Le echaba Maní Cuando lo hacía De durazno Le echaba Nuez Cuando lo hacía De piña No le echaba Nada Y eso sí que me daba Rabia Porque a mí El de piña No me gustaba Pero era cuando No había más Entonces me lo hacía De piña Eran bien grandes Ay Eran deliciosos En España Los vendían A cada rato En esas tiendas Grandetotas De postres Pero como A mi nada Me los hacía ¿Recuerdas El precio? Un postre entero En la tienda De don Manuel Valía cinco pesetas Pero uno chiquito Pues una porción No la vendían Solo que a mí Me la regalaban María José Permanece allí Si quieres Pero déjame Un instante Con Salomé Que quiero ver Si ella ama O quiere a su tía Déjame un instante Con Salomé Ya estoy acá Salomé ¿Escuchaste La historia Del rey Salomón? Sí Sientes que tú amas O que quieres A tu tía O te vuelvo a explicar Que es querer Querer es Tú me das Yo te doy El querer Exige algo a cambio Yo te quiero Yo la amo Yo no busco Que ella me dé nada A cambio Tanto es Que me aguanto Todo Y sigo ahí Siendo la misma Una madre Quiere O ama A su bebé A su bebé La que lo quiere Lo cuida Con el ánimo De que cuando sea grande Sea médico Sea un profesional Y vea por ella Esa lo quiere Porque sabe Que está haciendo Una inversión Hoy te doy tú A ti Te doy yo a ti Mañana me das tú a mí Pero hay muchas madres Que aman No importa Que el hijo se vaya No importa Que el hijo Se descarrille Lo que están dando Lo dan con amor Tiene toda la razón Y yo sé Que muchas hijas Tratan muy mal A la mamá Y no la entienden No entienden Que uno Es muy grosero Que entre uno Más lo quieran Más grosero es Pero donde la mamá Pero donde la mamá Los tratara bien mal Donde la mamá Les pegara Por todo Donde la mamá No les diera nada Ay si la querían Ahora busca Ahora busca en tu corazón En tu alma Algún momento En que hayas sentido Sentimiento de culpa O te hayas sentido Mal contigo misma Ya nos estamos preparando Para regresar Pero es que yo no me quiero ir Yo no te he dicho Que te vayas O me has escuchado A mí decir Que yo te voy a echar Pues tú dijiste Que nos estamos preparando Para qué Y yo tampoco me quiero ir Pero es que sabes Paola Paola no ve nada Paola ve oscuro Sí Yo estoy viendo oscuro ¿Sabes por qué Estás viendo oscuro Paola? No sé Porque atentaste Contra tu vida ¿Quisieras perdonarte Por eso? ¿Quisieras perdonarte Por lo que hiciste? Yo no atenté Contra mi vida Paola fue la Yo simplemente Estaba ahí en el mar Ah Paola fue la del mar Entonces ¿Quién fue la que Se tiró del edificio? Natalia Ya subió Paola no ha perdonado El ser tan solo Y que nadie la quisiera Paola ¿Quisieras perdonar A los que ultrajaron Tu cuerpo? Para que vayas a la luz Tú también En la luz que hay Si hay lo mismo Que está acá abajo Prefiero quedarme neutra Paola Voy a colocar un poco De luz de Dios En tu alma La estoy colocando La estoy colocando Acéptala Tócala Toca esta luz de Dios Que te estoy colocando ¿Y para qué quieres que la toque? Inténtalo La estoy tocando La tengo en mis manos ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Y ahora cómo te sientes? Iluminada Ahora ya sabes Que se siente Siento alegría ¿Ah? Siento alegría Te siento paz Ya sabes Que se siente En la luz de Dios Eso es lo que hay arriba Eso es lo que hay arriba Yo quiero descansar ¿Quieres hacerlo ya? Sí Ahí está tu ángel Ve con él Dios te ama infinitamente Vete en paz Antes de hacerlo ¿Quisieras decirle algo a Salomé? Que ella apenas Ella apenas tiene 15 años Debería disfrutar la juventud Como una persona normal No va a marcarse por nada Vaya es que ella ya se fue Hombre ¿Qué están esperando? Ya estoy muy cansona ¿Cierto? Ahora nos damos cuenta Al final Déjame otro momento Con Salomé Salomé Quisieras perdonar A Paola Si en algún momento Si en algún momento Te hizo sentir mal Pues me digo Que ella no tiene la culpa De lo que le pasó Y yo la perdono Observa si ella causó en ti Algunos síntomas Sí ¿Puedo saber qué? Depresión Depresión Cuando estoy sola Cuando estoy sola Eso lo causaba Paola Ahora Déjame nuevamente Con María José Aquí estoy Yo sé que estás ahí Ah Entonces María José ¿Sabes que yo creo que tiene Salomé de mí? Sí Que ella es muy charra a veces Y ya cerré por todo Y pasó muy bueno en el colegio ¿Vale? Te costó a los profesores Eso es algo bueno Ella debería mantener María José María José Tú sabes que no puedes Interferir el proceso De Salomé Sabes que cada uno Está viviendo su vida Tú te imaginas un examen Que estén presentando Los estudiantes Y uno de los estudiantes Empiece a soplarle Las respuestas al otro Empiece a interferir Le daña el examen Y luego el profesor Se da cuenta Y se lo pone a repetir Ay ¿Qué me estás queriendo decir? Tú eres inteligente A buen entendedor Pocas palabras bastan Ay Vale Explícame Te estoy diciendo Que debes partir Y evolucionar Continuar tu proceso Hacia la dimensión Que te corresponde ir Y dejar que Salomé Sola viva su proceso Así la quieras ayudar Así la quieras Hacer sentir feliz ¿Sabes que no es? ¿Estás diciendo que me vaya? Exacto Ay Pero que echada Tan estimulada Bueno ya me voy Aunque para ser muy bueno Ya me voy Antes de irte Quisieras decirle algo A las personas Que están aquí Y a Salomé A Salomé ¿Será que le puedo decir así? ¿A quién? A Salomé A Salomé Sí A Salomé A Salomé Ay Por lo mismo que le dijo Paula Que viva la vida Que la disfrute Que ella apenas tiene 15 años Que siga queriendo a todo el mundo Que no le vea el lado malo a nada Por si uno le tiene que ver el lado malo a algunas personas Porque si no entonces como Pues sí Pero que Que procure dejar a un lado de los defectos y cambiarlos A las personas que están acá Ay pues que pasé muy bueno Y pues me imagino que ya deben de estar cansados conmigo Entonces me voy Hay una luz ¿verdad? Sí ¿De qué colores? Que yo no me sé los colores Blanca Bueno me imagino que es la que hay arriba Hasta luego Hasta luego María José Vete en paz Vete con Dios Dios te ama infinitamente Sigue tu proceso Ay pero es que no les conté como me morí Ay saben Estoy en una cama Tengo muchos nietos Están a mi alrededor Me está doliendo el pecho Me está doliendo mucho Siento que se me va la respiración Uno de ellos me está jalando el pelo Que dice que no me vaya Pero yo le digo que me deje en paz Porque yo me quiero ir Pasé muy rico Quizá todo el mundo Sufrí lo suficiente Pues lo que sufre una persona normalmente Entonces me quiero ir Y me voy Veo que todas las veces están llorando Se me lanzan Se me lanzan Me están Me están haciendo Me están haciendo Ay no sé Como que no sé si irme o no Porque me da pesar de verlos a ellos tan tristes Parece que yo ya estoy muy viejita Hombre Siento un años Vaya que vejes Yo me fui La última lección Precisamente para que no retengan a los seres queridos que mueren No los llamen Que ellos se dan cuenta Ellos sienten Déjenlos partir El maestro Para eso está Jesús Para eso está Dios Pídanle a él No le pidan a la mamá La mamá va en su camino En su proceso Pero sabes Yo creo que me estoy saliendo de Salomé Y estoy volviendo a hablar español Hasta luego Hasta luego María José Que te vaya bien Vete en paz Vete con Dios Ya estoy sola Ya se fue Natalia Se fue Paola Se fue esa niña ¿Cómo se llama? María José Ay que fastidio No me deja hablar No mentiras Pero me cayó bien Quisieras perdonarla Si algún resentimiento hay en tu corazón con ella No, no hay ninguna No, no tengo nada que perdonar Salomé Mira Si todo lo que tenías que sanar Ya lo sanaste Ya entendiste Que el temor a la soledad Era de Paola Ya entendiste Que el temor a los hombres Venía de otras vidas De Natalia De Natalia Ya sabes que eso no es tuyo Y lo que no es de uno Lo debe devolver Quisieras devolver al olvido Todo eso que ya no es tuyo Sí Hazlo Tú tienes acá Lo que pudiéramos denominar Un computador biológico Sabes Tengo miedo otra vez Pero no es hacia nadie Sino conmigo misma Estoy insegura No sé para dónde voy Busca la causa sin seguridad Ubícate allí Uno Dos Tres No encuentro nada No veo nada Visualiza tu cuerpo Desde la punta de los pies Hasta la cabeza Visualízalo Y dime si lo percibes blanco O hay algo oscuro en él Mi mente Mi cerebro Está opaco Con mucho amor Voy a coger eso oscuro Que hay en tu cerebro Y lo voy a llevar A tu garganta Permítele que se manifieste Ya Tengo ira Porque será que todavía Tengo rencor Tengo rabia No, pero me tengo que calmar ¿Qué nombre tenías? ¿O no tenías nombre? Hernán 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 ¿Puedo saber por qué estás Con Salomé? Porque yo soy gay A mí los hombres me rechazan Me rechazaban Me escupían Que son seres normales Como cualquiera De los que hay aquí Que simplemente Ellos me hieren Ellos me hacen sentir mal Ellos me patean Me escupen Me rechazan ¿Y tú no recuerdas Esa historia de Jesús Donde lo escupíamos Lo pateábamos Lo rechazábamos Y no recuerdas Esas palabras Que dijo en la cruz Mirando hacia el cielo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que dicen Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Sí Sí me acuerdo ¿Estarías tú dispuesto Si hubieras estado En la época de Jesús Ayudarle a cargar A él su cruz? Sí Pues bien Jesús no te está pidiendo Que ayudes a cargar Esa cruz de madera Que le hizo ampollas En los hombros Esa ya la cargó él Jesús te está ayudando A que le ayudes A cargar la cruz De la injusticia La cruz Del abandono La cruz De la insolidaridad La cruz De la ingratitud La cruz De la burla Todos esos son valores Que nosotros Que estamos aquí Tenemos que aprender Hernán ¿Estarías dispuesto A cargar tu cruz? ¿Con amor Y no con desamor? Sí Bien Hazlo Llena tu alma De amor Mucho amor Te estoy poniendo Esta luz de Dios Recíbela Siento tranquilidad Ya tengo novio Hernán ¿Estarías dispuesto A continuarte evolución? ¿Seguirá la dimensión Que te corresponde? Sí Hazlo Hazlo Ahí está tu ángel Ha estado siempre contigo En ningún instante Te ha abandonado Ni en las buenas Ni en las malas ¿Está ella contigo? Sí ¿Quieres ir ya con él Hacia la luz? Sí Ya estoy subiendo Hernán ya se fue Bien Ahora Salomé Vuelve a visualizar Espiritualmente tu cuerpo Desde la punta de los pies Hasta la cabeza Todo Los pies Las piernas Los muslos Las caderas Tus genitales Tus vientre Tus órganos Tu pecho Tu corazón Tus pulmones Tu cuello Tu cara Tu cabeza Tus manos Ya no hay nada oscuro Todo es brillante Ahora viene lo que llama Cerrar los chakras O los centros de energía Ahora Salomé Cierra esta ventana Que se había abierto aquí Cierrala 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 Con mucho amor Y cúbrela con luz blanca Ahora cierra esta ventana Cierrala 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 Cúbrela con luz blanca Cierra esta ventana Cierrala Cierrala Cúbrela con luz blanca Cierra esta ventana Cierrala Cierrala Cúbrela con luz blanca Cierra aquí también tu vientre Esto es lo que llama el plexo solar Cierralo 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 Cúbrelo con luz blanca luz blanca. Bien, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en un jardín espiritual muy hermoso y en ese hermoso jardín saca de tu alma, de tu corazón, todo aquello que quieras sacar que ya no necesitas más para tu vida actual. Saca la tristeza, saca la soledad, saca el temor a los hombres, saca la injusticia, saca la angustia, saca la depresión, saca la mentira, saca las rabias, saca los enojos, saca la inseguridad, saca todo lo que tú quieras sacar que consideres ya no necesitas más. Saca la impaciencia, saca la intolerancia, saca los apegos materiales, saca la mentira, todo lo que ya quieras sacar y no necesites más. Y si quieres me dices que estás sacando de ti. Estoy sacando un poquito de rencor, pero muy poquito, es de lo que menos hay. la depresión, todo lo malo, yo no quiero ser mala. Cuando hayas sacado todo lo que consideres negativo, que ya no necesitas, me dices. Yo me siento limpio. Bien. Paciencia, tolerancia, justicia, honestidad, todo lo positivo que consideres necesitas. Colócalo allí que ese va a ser tu equipaje de regreso. Si quieres me dices que estás colocando. Estoy colocando felicidad. Felicidad. Amor. Amor. Alegría, compañía, comprensión. Entendimiento. ¿Y también qué? Entendimiento. Cuando hayas terminado me dices. Ya. Bien. Bien. Ahora sí cierra esa maleta. Sí, ya cerró. Bien. Bien. Vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5. Cuando yo diga 5, vas a abrir los ojos, vas a despertar llena de amor. Ahora, en todos aquellos espacios donde había oscuridad, coloca amor. Coloca luz. 5, despierta. ¿De qué te acuerdas? De nada. ¿Qué sensación tienes? Ay, me siento toda tranquila. Me siento feliz. Tengo ganas de tirar el baño. Tengo ganas de tirar el baño. ¿Cómo? Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo. De lo poquito que aprendí aquí y ayer. Eso está todo junto. Todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos despeguemos. Gracias a la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despido y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples, los sencillos, como decía Alberto. ¿Qué puede llegar a ser usar este método? Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos. El próximo, bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su cupo en el sitio aureliomejía.com. Y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone, Domenico Leone, Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!